¿Cómo realizar la limpieza y descalcificación? Para empezar, apagaremos la máquina desde el interruptor general y cerraremos la toma de agua. A continuación, desmontaremos la cortina y la rejilla expulsora para poder acceder a la cuba de agua. Retiraremos también el colector para la limpieza de los inyectores. Es importante comprobar que los inyectores están limpios y libres de cal. Ahora quitaremos el tubo rebosadero para vaciar la cuba de agua y luego lo volveremos a colocar. A continuación, añadiremos la solución de agua con producto CalClean con la cantidad suficiente dependiendo del tamaño de la cuba de agua. Deberá llegar hasta el nivel del tubo rebosadero. Después, colocaremos todos los elementos en su posición original. ¡Gracias! 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 Procederemos a retirar la rejilla de aireación para acceder a la placa electrónica. Mantendremos pulsado el botón SW3 y accionaremos el interruptor de la máquina. El botón SW3 lo mantendremos presionado durante unos segundos más. Dejaremos que la solución actúe durante 10 minutos. Una vez finalizado, volveremos a retirar los elementos para vaciar la cuba quitando el tubo rebosadero. ¡Gracias! Colocaremos de nuevo todos los elementos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para finalizar, abriremos la toma de agua y encenderemos la máquina desde el interruptor general. Nosotros recomendamos retirar los dos primeros ciclos de hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!